Luego de la impactante noticias que nos acabamos de enterar y comernos una historia espectacularmente increíble sobre el pasado de my.exe Obviamente no hay que descartar los dos huesitos y el chocolate que hubo escondido en este capítulo En el minuto 521 podemos apreciar el chocolate escondido detrás de un escobro de roca Te pongo el siguiente clip para que te des una idea Al principio no sabía cómo funcionaba Siempre viajaba a los mismos lugares En el minuto 5.50 y 13.31 vemos a los dos huesitos escondidos primero detrás del mueble y segundo dentro del tronco Solo podemos vencer a karma empleando los cristales Pero eso es lo que terminó con mi mundo Ya ¿Mike? Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de ningún otro video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena ¡Suscríbete al canal! Gracias.